¿No la besó? ¿Ah? No puedo creerlo. ¿Y qué sintió? ¿Qué? ¿Trabuatizante? ¿Horrible? Hermano, pero hábleme. Se ha generoso con las palabras. ¿Qué pasó? ¿Tiene todos los dientes completos? Pero cuéntenme, se le fue un pedazo de lengua en el bracket. ¡No! ¡Me coda! Que me estoy sintiendo muy mal. Pues claro, yo también me sentiría horrible si me hubiera tocado besar a una vieja como Betty, hermano. ¿Se me ha dado cuenta? ¿Pero qué? ¿Siente rebote? ¿Estaba loco de la panza? ¿O qué? ¿Le traigo un digestivo, hermano? No digestivo ni que nada. De ese cuento lo que está pasando. Estamos haciendo una canallada. Yo no sé de dónde saqué fuerzas para decirle que estaba obsesionado por ella y para luego besarla. Dios mío. Bueno, pero ¿qué hizo ella? ¿Qué? ¿Se le lanzó a la chucular? Le pidió sexo. Armando, pilas. Las pedazas son muy reprimidas, pero déle un chat así y verá. Hermano, pero por favor, detalles. Cuénteme algo. Nada. No hizo nada de eso, hermano. ¿Entonces? No, se desmayó, se desmayó. Pesó que no era real. ¡Me morí! Oígame. A mí me está dando la impresión de que a usted le afectó más ese beso que a Betty. O me equivoco. ¿Pasaba que no se equivoca? Sí. A mí ese beso me afectó mucho más que a ella. Yo, yo no sé, yo hice el beso más raro que he dado en toda mi vida, así que día y noche. Yo no sé cómo fui capaz de hacerle eso a Beatriz. Yo, yo siento como si estuviera engañando a un ángel. Vea, Calderón, Beatriz no se merece lo que le estamos haciendo. Bueno, bueno, pero, 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 dígame una cosa. ¿Usted está diciendo que había pasión en el beso de Betty? ¿Que Betty está sintiendo cosas por usted? Sí, sí, sí. Ah, pues entonces lo que siente por Nicolás no es tan fuerte. Parece que no. Y si es así, entonces yo cometí el peor error de mi vida. Cometí un crimen, necesariamente. No, no, señor, a Betty no la podemos descuidar. Puede que Betty esté sintiendo cosas por usted más fuertes que por Nicolás, de acuerdo, pero a Betty hay que apuntalarla, hermano. El tipo está detrás de la plata de ella, de nuestra plata. Armando, lo que hagamos de empezar no lo podemos dejar a mitad de camino. ¿Sabe qué, Calderón? Yo ayer tomé demasiado licor. Estaba muy borracho y ella terminó pensando que todo esto fue un asunto de tragos, nada más. Es más, ni siquiera me tocó el té de moritica. Pues hoy le va a tocar confirmarle a ella lo que pasó ayer. Usted le tiene que decir que está obsesionado por ella. No puedo, yo no puedo hacer eso otra vez. Yo la hazaña que hice ayer no la puedo repetir otra vez. Vea, primero, es una canallada en contra de Beatriz. Segundo, yo estoy con un guayabo mortal hasta que se me cae la cabeza, que me derrumo por dentro y tengo también guayabo moral. Además le voy a decir una cosa, se me va a acabar el hígado porque yo no puedo tomarme dos botellas de whisky cada vez que voy a avisar a Betty. No, pero es que la confirmada de hoy es sin un trago encima o si no, no le va a creer. Es que la confirmada de hoy, hermano, es a palo seco.